¡Qué ganas de bailar, por favor! Compañeras, compañeros, amigas, bienvenidas a la madrileña. Gracias por ser de Más Madrid, gracias por construir este proyecto político. Gracias a los equipazos de extensión y de coordinación por hacer realidad esta verbena, ¡la fiesta que nos merecemos! ¡Más Madrid no está hecho solamente de discursos y de minutos en la tele! Está hecho con el amor y el compromiso del trabajo cotidiano, del trabajo militante que sostiene esta red comunitaria que hemos tejido y que seguimos extendiendo, porque juntas estamos bien y porque queremos más. Así que gracias, gracias, gracias a los militantes, a los voluntarios, a todos los trabajadores que hoy vais a hacer que nos lo pasemos bien juntas. ¡Que vivan las fiestas populares, que viva la primavera y que viva la verbena! Compañeras, qué importantes son los parques y las plazas, qué importante es estar juntos y qué importante es tener lugares donde compartir la vida, para hacer deporte, para descansar, para divertirnos con nuestros hijos, para encontrar una sombra donde juntarnos. Por eso en Más Madrid defendemos cada árbol y defendemos cada metro cuadrado de sombra, porque cada vez que Almeida y Ayuso se ponen de acuerdo para destrozar un parque o una plaza, están destruyendo la base de nuestra vida en común. Los que no disfrutamos de áticos de 200 metros cuadrados ni conducimos maseratis, necesitamos lugares donde poder existir sin pedir permiso ni pagar una cuenta. Y además, como diría Jimena, no somos tan norteras. Hay que cuidar los espacios públicos, los espacios donde somos libres porque somos iguales. Las calles, las plazas, los parques son imprescindibles para la política, porque todo acto político empieza por la voluntad de querer estar juntos. Formar una asamblea, participar en un banco de alimentos, afiliarse a un sindicato, parar un desahucio, ir a una manifestación o a una bicicrítica, montar un punto violeta. Todo se hace en compañía. La política es ciudadanía en ejercicio. Eso somos en Más Madrid. La política es compromiso, es participación, es orgullo de dedicar una parte de nuestra vida a algo que va mucho más allá de nosotros y nosotras. Algunos quieren convertir la política en un lodazal. Ya lo estáis viendo. Lo hemos visto este jueves en la Asamblea de Madrid y lo volvimos a ver ayer. Cuanto más nerviosa se pone la señora Ayuso, más burdas son sus amenazas mafiosas. Y más brutal es la mordaza parlamentaria que aplican. Quienes amenazan a los periodistas que destapan sus vergüenzas, degradan la democracia y no merecen estar en nuestras instituciones. Quienes amordazan a la oposición atacan los derechos políticos de todos los madrileños. Somos tajantes. Poner las instituciones de todos al servicio de los intereses privados de una persona es una forma de corrupción. Sí. Por eso decimos que el caso de González Amador es el caso Ayuso. Porque Isabel Díaz Ayuso no ejerce de presidenta de todos los madrileños. Ejerce de abogada de un defraudador confeso. Pero no. La política no es ese lodazal. La política es estar juntos para defender el derecho a la sanidad pública, a la educación, el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. No podemos regalar Madrid a los fondos buitre. No podemos regalar Madrid a los especuladores. No es normal que un joven madrileño tenga que dedicar la mitad de su sueldo a pagar un alquiler. No es normal estar trabajando para el casero hasta el día 12, 15 o 18 del mes. En Madrid somos víctimas de la alianza entre Partido Popular y los grandes fondos inmobiliarios. Lo pagamos cada vez que toca buscar piso, cada vez que toca pagar el alquiler, cada vez que una amiga se tiene que ir del barrio porque le expulsa la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Cada vez que un fondo compra un bloque de viviendas y expulsa a sus inquilinos, se está llevando un pedazo de barrio, un pedazo de tejido social, un pedazo de historia viva de nuestra ciudad. No se puede consentir. Nos merecemos un gobierno que no lo consienta. Nos merecemos unas instituciones que defiendan los derechos de los madrileños. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro programa, esa es nuestra meta. Compañeras, amigas, amigos, la vivienda va a ser el gran tema de esta legislatura. El tema que va a marcar el legado del gobierno en España. Y ahí el Partido Socialista tiene que elegir. O aplica nuestras recetas o fracasa. O apuesta de forma decidida por regular los precios de los alquileres o fracasa. O da herramientas para incrementar rápidamente el parque público de vivienda o fracasa. Hay que prohibir la compra de vivienda residencial a los fondos buitre. Hay que poner coto a los pisos turísticos ilegales en Madrid. Y hay que movilizar la vivienda vacía. Para garantizar el derecho a la vivienda hay que poner límites a los beneficios privados y sacar el lucro de la ecuación. La elección es así de sencilla. O hay negocio o hay derechos. Es lo mismo con la sanidad, con la educación o con el cuidado de las personas mayores. También estamos en el gobierno de España para eso precisamente. Para empujar, para ensanchar, para que nadie se conforme con no retroceder. A la ola reaccionaria solo se le gana jugando a la ofensiva. Dando la batalla cultural en las peluquerías, en los cafés, en los bares, en los gimnasios. En los grupos de familia del colegio. En las comunidades de vecinos. Tampoco hay que convertirse en el típico turras de cada comida familiar. No queremos que nos odien. Hay que seducirlos. Construyendo la alternativa en cada barrio, en cada pueblo, en cada asamblea. Y dando la batalla con hechos. Con política útil. Mejorando la vida de la gente en cada institución donde gobernamos. La política es para quien quiere cambiar el presente. La política es para los que no se resignan. Por eso es tan ilusionante el movimiento regularización ya. Por esto es tan importante que el Congreso vaya a tramitar la iniciativa legislativa popular respaldada por 700.000 firmas. En Madrid tenemos decenas, miles de vecinos que no tienen acceso a derechos básicos de ciudadanía. Miles de vecinos que no tienen acceso a la sanidad en las mismas condiciones que lo tenemos la mayoría de nosotros. Que no están bien protegidos por el derecho laboral porque no tienen papeles. Que no tienen acceso a la justicia. Son los padres de los compañeros de nuestros hijos en los colegios. Son los comerciantes de nuestros barrios. Son una parte esencial de la sociedad madrileña. Y no puede ser que vivan como ciudadanos de segunda por no tener el pasaporte adecuado. Por eso es tan importante que el Congreso tramite esta ILP. Tiene que aprobarla por justicia, por ética, por compromiso con la democracia. Esto es lo que nos jugamos en España y lo que nos jugamos en Europa también. Cerrar filas con los derechos humanos o sucumbir a la reacción. Acelerar la transición ecológica o claudicar ante la inacción climática. Blindar los derechos universales o retroceder a un nuevo ciclo de austeridad. No está de más recordarlo. No está de más repetirlo. No importa si el viento nos viene a favor o en contra. En Más Madrid nunca nos ponemos de perfil. Muchos cuestionaron nuestra razón de ser hace ya cinco años. Y aquí seguimos liderando la alternativa popular al más reaccionario y más corrupto de España. A la presidenta de los protocolos de la vergüenza. Al alcalde del cochismo y la motosierra. Construyendo el Madrid que queremos. En Coslada, Getafe, Alcorcón, Rivas, Parla, Belilla, Manzanares y Casarrubuelos. Siendo motor de imaginación política y amor por la sanidad pública. Con Mónica, con Javi y con el equipo más comprometido del Gobierno de España. Aquí seguimos más fuertes después de cada ciclo electoral. Más fuertes las instituciones y más fuertes en los barrios. Tenemos raíces, tenemos proyecto y tenemos rumbo. Hay quien habla desde Madrid para incendiar España. Nosotros hablamos de Madrid para cuidar Madrid. Para construir una región verde, feminista, igualitaria y acogedora. Donde quepamos todas y todos el Madrid de la voz popular y el carácter abierto para construir una España plural, orgullosa de su diversidad. Tenemos una obsesión. Madrid, Madrid, Madrid. Tenemos una receta. Trabajo, trabajo, trabajo. Territorio, territorio y territorio. Somos la casa común de todos los que sueñan con un Madrid mejor y un país más justo. Ya lo estamos construyendo con Mónica, con Rita, con todos nuestros concejales y con todos nuestros militantes. Frente alta, mirada larga y orgullo madrileño. Nosotros nacimos para cambiar esta región y esta ciudad y lo vamos a hacer. Gracias. Gracias.